También alzaron la vista al sol y relacionaron su color y su brillo con el oro. Este culto al sol nos ha dejado hermosas piezas de oro, algunas de ellas elaboradas con fragmentos de concha o piedras semipreciosas como la turquesa. Desde el punto de vista químico, el oro es un metal de transición situado en el grupo 11 de la tabla periódica con número atómico 79. Su estructura interna está formada por átomos de oro que se disponen en lo que se llama un empaquetado cúbico compacto, es decir, los átomos ocupan el menor espacio posible distribuyéndose según una celda de simetría cúbica centrada en las caras. Aunque es extraordinariamente raro, el oro puede presentarse cristalizado en cubos y octaedros y en cristales de 12, 24 e incluso de hasta 48 caras, como estos diminutos ejemplares que se exhiben en el Phil Museum de Chicago. Cuando dos placas convergen, el borde frontal de una de ellas puede curvarse deslizándose una debajo de la otra. Se denomina zona de subducción y se caracteriza por una intensa deformación, actividad sísmica, formación de cadenas montañosas, metamorfismo y vulcanismo. Debido a la abundancia de volátiles y fluidos que permiten lixiviar y transportar metales, estos volcanes y cuerpos magmáticos relacionados se convierten en áreas preferentes para la formación de yacimientos de oro y otros metales. Los Andes son una de las zonas más ricas del mundo en producción y reservas de oro en relación con una intensa actividad magmática. El cinturón andino comprende varias cordilleras, sierras, mesetas y valles que se extienden a lo largo de 7.240 kilómetros desde 11 grados latitud norte hasta 56 grados latitud sur.